Música Y mucha atención televidentes de CNC Noticias, Telebro Producciones que se ha presentado un atentado sicareal hace poco en la carrera 30 con calle 25. La persona que se movilizaba en este vehículo de color blanco fue atacada por desconocidos y fue llevada a un centro asistencial del municipio donde se recupera de sus lesiones ocasionadas con arma de fuego. Esta es la información de última hora que se presenta en CNC Noticias, continúen ustedes con la programación habitual de nuestro canal.